En cada producción discográfica, Wilfrido Vargas ha querido presentar un tema que recoja el folclor de la República Dominicana sobre una base musical propia de los tiempos que vive el merengue actualmente. Es así como en la década de los 70, Wilfrido rescata el tradicional merengue jarro pichao y lo convierte en un verdadero tipo. Música 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 Que yo me iba para la vega, yo iba para la vega, como ya que a mi me dieron agua, a mi me dieron agua. Música Que yo me dieron agua, yo iba para la vega, como ya que a mi me dieron agua, a mi me dieron agua. Música